El próximo 21 de agosto se cumplen 80 años del asesinato de León Trotsky por parte de un enviado de Stalin. Como ya hemos anticipado, de aquí al 22 de agosto, donde realizaremos un acto internacional, vamos a ir tocando en los distintos programas aspectos de su vida y de su obra para que los que nos ven terminen con una visión completa de cuál es el significado para todos los revolucionarios de León Trotsky. Para comenzar este ciclo, hoy hemos invitado a un compañero de la Comisión de Formación del MST, el compañero Martín Poliak, para comenzar a charlar un poco sobre distintos aspectos de la vida del revolucionario ruso. Hola Martín. ¿Cómo estás Alejandro? Hola a todos y a todas. Bueno, yo quería preguntarte para vos, ¿quién es León Trotsky? Si tuvieras que decírselo a los compañeros que nos están viendo, muchos de ellos jóvenes. Bueno, es una pregunta que se puede responder de muchas maneras y todas estarían bien. Uno podría decir, por ejemplo, que León Trotsky fue, junto con Lenín, el principal dirigente de la Revolución Rusa, o que fue el creador y dirigente del Ejército Rojo, que fue el fundador de la Cuarta Internacional, que fue uno de los principales teóricos marxistas. Pero me parece que la definición que mejor le cabe es la que él mismo hizo en su testamento, cuando dijo que durante 43 años de su vida consciente había sido un revolucionario. Y creo que esa es la mejor definición porque cada actividad que hizo, cada lugar que le dio que ocupar, desde las cimas del poder político, después de la Revolución Rusa, hasta las cárceles, las persecuciones, las deportaciones, todas estuvieron ligadas a la militancia revolucionaria, a la necesidad de transformar la sociedad, de pelear por un mundo donde no haya explotación de una parte de la sociedad por la otra, por un mundo socialista. Y entonces, si tuviéramos que definirlo, creo que León Trotsky fue un militante de la Revolución, un militante del socialismo. Muy bien. Y si yo te preguntara qué es lo que vos, o la corriente, más reivindica de León Trotsky, una síntesis. Bueno, a ver, tuvo una vida muy destacada. Él abraza la Revolución siendo muy joven, a los 18, 19 años, ya forma un grupo revolucionario en Ucrania, que era el lugar donde él nació, parte del Imperio Ruso, y tuvo actuaciones destacadas en la Revolución Rusa de 1905, en 1917, como decíamos. Sin embargo, creo que hay algunos aspectos de su actividad militante que son fundamentales para reivindicar, sobre todo en esta situación que estamos viviendo en el mundo, en nuestro país. En primer lugar, es la lucha contra el capitalismo y por la Revolución Socialista. Creo que esa es una de las cuestiones fundamentales. Él empieza el programa de transición planteando, ya en 1938, que los avances tecnológicos y científicos que se producían en el capitalismo ya no significaban una mejora para la humanidad, sino todo lo contrario. Él retoma un poco esto que planteaba Rosa Luxemburgo, de socialismo barbarie, y dice que sin una revolución socialista el mundo se avecina a una catástrofe. Bueno, un año después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que él veía con mucha claridad que en el capitalismo no había salida para la humanidad. Y hoy, cuando el capitalismo está dejando al desnudo, en medio de esta pandemia, de la crisis económica, todo lo que significa para la humanidad, creo que rescatar eso es importante, porque fíjate que empiezan a surgir sectores no sólo de los sectores dominantes que obviamente van a defender el sistema capitalista, sino de sectores que en muchos casos provienen de la izquierda, que nos quieren hacer elegir entre distintas formas de capitalismo. Entonces dicen, bueno, puede haber un capitalismo más humano, un capitalismo más distributivo, incluso en nuestro país, casi toda la izquierda, salvo el trotskismo, se ha incorporado directamente al gobierno de Alberto y lo mismo ocurre en otras partes del mundo. Entonces creo que el trotskismo sigue siendo el único sector político que sigue reivindicando como fundamental la lucha contra el capitalismo y la lucha por el socialismo. ¿Y qué más que esto? Porque en un sentido casi todo el trotskismo habla precisamente de esto, de la lucha de Trotsky, que creo que es una de las banderas que tenemos, de derrotar al capitalismo. Pero ¿qué más? Porque hay muchos que incluso han protagonizado revoluciones, incluso han derrotado a la burguesía en su lugar, pero no los podemos llamar trotskistas porque esas revoluciones se estancaron o retrocedieron. ¿Qué otras características vos reivindicás? Yo creo que hay un punto clave en la lucha que dio Trotsky que está muy ligada a su lucha contra la burocratización de la primera revolución triunfante, que fue la Revolución Rusa. Ustedes saben que fue un proceso que terminó con una contrarrevolución interna, es decir, con una degeneración de ese proceso revolucionario que terminó perdiendo muchas de las conquistas que se habían logrado, asesinando gran cantidad de dirigentes, en particular los mismos que habían dirigido la revolución en 1917. Y Trotsky fue el que encabezó la lucha contra esa burocratización. Es decir, Trotsky fue el que entendió también que el socialismo no era simplemente estatizar los medios de producción o determinadas medidas económicas, sino que el socialismo es necesariamente la mayor democracia para los trabajadores y las trabajadoras para discutir y planificar la economía y toda la vida social. Y por lo tanto, donde hay una dictadura de partido único como la que hubo en la Unión Soviética y en otros países llamados socialistas, ahí no hay socialismo real, porque precisamente el socialismo es la mayor democracia obrera, era la mayor participación activa de la clase obrera en la toma de decisiones. Y él fue una de las batallas que dio precisamente contra el estalinismo, contra la dictadura de partido único, contra los campos de concentración, los campos de trabajo forzados donde llevaban a muchos de los opositores. Y junto con eso, la extensión de la revolución, del internacionalismo, entender que la revolución en un país es parte de una lucha contra el capitalismo que es un sistema mundial. Entonces, todo esto se sintetizaba un poco en su teoría de la revolución permanente, que tuvo varias etapas de desarrollo, pero que podemos sintetizar diciendo lo que no avanza retrocede, lo que no avanza, todo cambio que no avanza al interior del propio país y hacia otros países termina degenerando y siendo un obstáculo para que los trabajadores y las trabajadoras puedan avanzar en sus derechos y conquistas. Sí, yo no sé si pudiste escuchar el inicio del programa, pero yo en el inicio del programa intenté responder a una pregunta que había surgido del programa anterior, donde habíamos tratado un poco el caso Nicaragua y Venezuela. Y una de las preguntas es, bueno, ¿qué pasa que las revoluciones terminan en desastres, no es cierto, como este? O sea, es inevitable que eso termine. Así que, ¿qué es lo que faltaría para que procesos revolucionarios, como el nicaragüense, que en su momento, en el 79, creó una gran expectativa, o el venezolano, vos estuviste incluso, fuiste a Venezuela, estuviste militando ahí por la profundización de la revolución, ¿qué es lo que falta para que procesos de ese tipo, que un poco se han repetido en toda la posguerra, grandes revoluciones, pero que en vez de seguir avanzando, poco a poco han retrocedido hasta terminar en el desastre, ¿no es cierto?, que acompañó a la caída de la Unión Soviética en prácticamente todos los países donde se había logrado expropiar a la burguesía. Que, tomando a Trotsky, ¿cómo responderías vos a ese tipo? ¿Qué faltó en estas revoluciones? A ver, hay situaciones que son distintas, ¿no? Pero todas tienen un punto en común. Por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, fue una revolución que fue derrotada, hubo una contrarrevolución. Digo, esto es importante porque muchas veces se toma el estalinismo como una continuidad de la Revolución Rusa. Y para nosotros es importante señalar que el estalinismo, para poder asentarse, tuvo que liquidar, a lo mejor, de la vanguardia obrera y revolucionaria de ese país. Entonces, ahí tuvo que ver con una derrota importante de la propia revolución. Que, bueno, siempre en la lucha de clases hay triunfos, hay retrocesos, hay derrotas. Ahí el estalinismo, producto de una determinada coyuntura política en Europa, logró asentarse y derrotar a los sectores revolucionarios. Pero hay lugares donde ni siquiera se planteó avanzar hacia una salida de fondo. Por ejemplo, vos nombrabas dos en particular, Nicaragua y Venezuela. En los dos países hubo condiciones para hacer transformaciones estructurales, para poder avanzar hacia el socialismo y en ninguno de los lugares hubo decisión política. El sandinismo, después de la Revolución del 79, planteó la famosa economía mixta y el Nicaragua no será una nueva Cuba, es decir, la necesidad de coexistir con el imperialismo y con la burguesía. Y, bueno, el resultado estuvo a la vista. Se terminó transformando en uno de los países más pobres de América Latina. Y Venezuela es un caso donde hubo un proceso de movilización muy importante, donde estuvo planteada la posibilidad de cambios fundamentales. Incluso se llegó a hablar del socialismo del siglo XXI, pero no hubo voluntad de la dirección política, en ese momento de Chávez, bueno, ni hablar ahora de Maduro, de avanzar de verdad en una ruptura con la burguesía, con el imperialismo y poder avanzar hacia el socialismo. Entonces, si me preguntás, bueno, ¿cuál es el punto en común que tienen esos procesos? La falta de una dirección política revolucionaria que de verdad entienda que si no se sigue avanzando se va a retroceder, que cada conquista tiene que ser seguida de una nueva conquista, de que no hay posibilidades de establecer un acuerdo con la burguesía y con los sectores dominantes para gobernar en común un país, como se intentó hacer en Nicaragua o en Venezuela, y que por lo tanto sigue siendo fundamental la tarea primordial que Trotsky se planteó en el programa de transición, que era resolver la crisis de dirección revolucionaria. Es decir, el problema de que las condiciones para avanzar al socialismo, a diferencia de lo que muchas veces opinan los sectores más escépticos o posibilistas, están dadas. Lo que está faltando es una dirección revolucionaria que pueda adquirir peso de masas, que pueda tener influencia sobre la población para las luchas que inevitablemente se dan contra el capitalismo, porque lo estamos viendo en Chile, en Estados Unidos, en el Líbano, las luchas que inevitablemente se dan, puedan tener a su frente una dirección que las lleve hasta el triunfo del socialismo, y no a intentar pactar antes o intentar mantenerlas en los marcos del capitalismo. Vos hablaste de la firmeza de Trotsky en que el enemigo es el capitalismo y que había que dar una pelea para derribarlo. También planteaste de que fue el abanderado en la lucha contra la burocratización y en plantear la necesidad de que los trabajadores, los sectores populares, sean los actores fundamentales de todo proceso revolucionario y por eso la democracia obrera que la base decida es prácticamente una de las propuestas fundamentales del programa de los trotskistas. Ahora, Trotsky, al igual que Lenin, decían que tal vez la principal obra que habían hecho, incluso Lenin planteaba que no había sido en sí la toma del poder en Rusia, sino la fundación de la Tercera Internacional. Y Trotsky un poco decía lo mismo, más allá de ser el que había hecho el ejército rojo, que es una obra impresionante que derrotó a 19 ejércitos imperialistas, etc., en muy poquito tiempo y prácticamente sin formación, y después dar la pelea contra la burocracia, etc., él decía que había sido la fundación de la Cuarta. ¿Por qué el internacionalismo es constitutivo de los trotskistas? Porque prácticamente el Partido Comunista ya no se declara internacionalista, de hecho liquidó la Tercera Internacional, más allá de que hablan de internacionalismo, pero no son militantes de la construcción de un internacional. ¿Por qué el trotskismo es fanático del internacionalismo? Y ha quedado como el único sector de la izquierda que le da más importancia a lo internacional que a lo nacional. Bueno, en primer lugar hay que decir que el internacionalismo es constitutivo del marxismo, o sea, ya en el Manifiesto Comunista está planteada la idea de que el socialismo no puede triunfar en un solo país. Precisamente que hoy el trotskismo, o sea, el único que reivindica eso, es una demostración de cómo el estalinismo significó un corte del marxismo, cómo el estalinismo fue una liquidación del pensamiento marxista y por qué fue tan importante para Trotsky la fundación de la Cuarta Internacional. Porque Trotsky se proponía la fundación de la Cuarta Internacional por dos razones. Una más defensiva, que precisamente tenía que ver con defender el programa marxista, frente al abandono, tanto de los sectores de la socialdemocracia, reformistas, como del estalinismo. Y la otra, porque Trotsky estaba convencido, igual que Lenín, que no había forma de derrotar al capitalismo si no era a nivel internacional. Es decir, el capitalismo es un sistema que funciona, lo estamos viendo hoy. Nosotros, por ejemplo, lo estamos viendo en Argentina cuando los trabajadores luchan en una empresa como la TAM, una empresa aeronáutica, que hace la empresa, se lleva los aviones y va a otro lado. Cuando no puede explotarte en un país, se va a explotar a otro. Es decir, el capitalismo funciona a nivel internacional y se organiza internacionalmente. Tiene sus propias instituciones. Tiene la ONU, tiene la OTAN, tiene el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Bueno, la lucha de los trabajadores por nuestros derechos también es una lucha internacional. No hay posibilidades de triunfar en un país y frente a un mercado mundial, como el que domina el mundo, sobrevivir. No es solo la agresión militar o política que muchas veces existe y que hay que sobreponerse, sino la propia economía mundial que no permite muchas veces que un país socialista sobreviva en un mundo capitalista. Por eso, el internacionalismo es algo básico del marxismo que el trotskismo lo ha continuado. De hecho, vos nombrabas, hubo muchas otras revoluciones. Nombrabas la sandinista, podemos nombrar la cubana, la china y ninguna de esos dirigentes llamaban a construir una organización internacional. A diferencia de lo que hicieron Lenín y Trotsky después del triunfo de la Revolución Rusa, porque ninguno tenía esta visión de que es más importante extender la revolución y las luchas a todo el mundo que defender solamente lo conquistado. O mejor aún, no hay forma de defender lo conquistado si no es avanzando en nuevas conquistas. Hoy, el trotskismo y ni siquiera todos los sectores del trotskismo, pero el trotskismo es el único que defiende la necesidad de una organización internacional, la necesidad de la solidaridad internacional, de las campañas internacionales, pero insisto, sobre todo de la organización internacional, porque uno puede encontrarse a veces con sectores que plantean campañas de solidaridad con alguna lucha. El problema es si se construye una organización internacional, que es, bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer desde la LIS. Muy bien. Bueno, vamos a seguir charlando sobre distintos temas de acá el 22 de agosto. ¿Quisieras decirnos algo más a los compañeros que te están viendo? No, me parece muy importante. Como siempre decimos, estas instancias son apenas un aperitivo para intentar que los compañeros y las compañeras se interesen en el tema. Por supuesto, la obra y la militancia de Trotsky, aparte de abarcar muchos años, abarca temas importantes y, bueno, espero que esto sirva para poder seguir estudiando, profundizando, investigando y, sobre todo, para las tareas presentes que tenemos, que es la lucha contra el capitalismo, la lucha por construir una dirección revolucionaria internacional y nacional que pelee por una salida para los trabajadores y los trabajadoras. Bueno, muchas gracias, Martín. Te vamos a seguir convocando para seguir hablando de este y otros temas. Recuerden, el 22 de agosto, gran acto internacional de la Liga Internacional Socialista y todas las semanas prendanse en el panorama internacional porque vamos a ir tratando distintos aspectos de la vida y obra del revolucionario ruso. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín.